Bueno, cambiamos de tema. Tenemos que hablar de inseguridad, lamentablemente, y nos vamos a Presidencia Roque San Espeña, porque allí un grupo de docentes que estaba dando clases, terminaron las clases, fueron a sus vehículos y no tenían las ruedas. Los sanespeñenses siempre dando noticias. Sí, en realidad es una inseguridad que afecta a toda la... Y que viene allá hace cuánto tiempo, porque cada vez que hablamos lamentablemente de San Espeña, tenemos que referirnos siempre a un hecho de inseguridad. Y no es casual que hayan robado neumáticos, que es un elemento, un producto que hoy está en escasez, que es muy costoso. La vamos a saludar a Delia Midum, es Vicedirectora de la Escuela de Educación Primaria, número 990, fue víctima del robo. Vicedirectora, muy buenos días. Guillermo, Natalí, de Informativo Federal, la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, ustedes. Bueno, con este hecho lamentable, pero... La verdad que sí, no deja de sorprendernos. Un cero en inseguridad, o un cero en seguridad, en realidad, porque se han quedado sin los neumáticos de sus vehículos. ¿Qué nos puede contar? Bueno, el hecho ocurrió el día ayer, martes, ¿no es cierto?, en horas de clases. Cuando los docentes iban a salir de sus horarios, ¿no es cierto?, de trabajo, se encuentran con que les faltaban los neumáticos de dos vehículos. Y, por suerte, no fue de un tercero que tenía, ¿no es cierto?, la tuerca de antirrobo, porque si no, iban a ser tres automáticos, neumáticos, perdón. Bueno, los docentes se dirigieron a la comisaría para realizar sus respectivas denuncias por este hecho de inseguridad. Y, bueno, vamos a ver si tenemos respuesta, ¿no es cierto?, si pueden recuperar sus neumáticos, porque la verdad que, como sabemos, esto es inaudito. Dos automáticos en un solo momento es lamentable, ¿no es cierto? Sin dudas, sí. Eso pasó ayer, pero días atrás, o semanas atrás aproximadamente, tuvimos también dos robos de autos que quedan en la calle. Esto fue lo de ayer dentro del establecimiento educativo. Es decir que los vehículos estaban adentro de la escuela, en el predio de la escuela. Exactamente, sí, estaban dentro del predio de la escuela, que cuenta con un portón y reja. Qué bueno, la persona que se llevó esto, lo hizo tranquilamente, ¿no es cierto? Porque todos estamos trabajando en horarios de clase, no podemos salir a ver nuestros autos y nada por el estilo. Así que, bueno. Vicedirectora, ¿cómo es la seguridad habitualmente en la zona, en este barrio, teniendo en cuenta, bueno, estos hechos que usted mencionaba, estos últimos robos que se han registrado? ¿Se han registrado robos también en zonas alrededor? Sí, sí, la inseguridad prácticamente en Zaspeña es caótica. Sinceramente le digo, no solamente yo doy testimonio de esto, sino que estamos sufriendo constantemente temas de inseguridad, de robos. Entonces, siempre tenemos que estar atentos, ¿no es cierto?, cuando vamos a hacer un movimiento, decir, dejamos cinco minutos, pero no podemos dejar ni cinco minutos nada a la atención nuestra, ¿no es cierto?, a la vista, porque fíjese ustedes los autos que estuvieron en la calle, acá en la vereda, en la calle de la, perdón, de la escuela, estaban con llave y son forzadas las puertas. Sin ir más lejos, también sufrimos aquí en la escuela, hará tres meses aproximadamente, un señor que vino a hacer una instalación de los aires, sufrió también el robo de su caja de herramientas, que fue en el patio de la escuela, o sea, al frente le estoy hablando. Sí. Bueno, eso también, y así en fin, sería del barrio, y de la comunidad, lo que es la inseguridad. Dice, directora, ¿y pudieron hablar con alguien del municipio, de la policía, para que les garantice justamente mayor seguridad en la zona, y sobre todo en lo que tiene que ver con la institución? Sí, sí, en una ocasión hablamos, ¿no es cierto?, con lo que es acá la comisaría y también personas del municipio, para que puedan garantizarnos el tema de seguridad. Bueno, ellos pusieron una cámara, lo que es al lado, que tenemos un colegio, ¿no es cierto?, secundario, pero lo que es acá en la primaria todavía no llegaron lo que es seguridad. Sí, se pudo hablar en una ocasión, pero ellos también nos manifiestan de que están con bajos recursos económicos para este tipo de seguridad, para brindar nuestra seguridad, y también los recursos humanos, ¿no es cierto?, con el personal policial, porque nosotros lo que hablábamos es contar con una consigna, ¿no es cierto?, momentáneamente, algo como para frenar un poco esto, porque la verdad que venimos sufriendo hace bastante tiempo lo que resta de este año. Vicedirectora, ¿han sufrido robos en el establecimiento, digo, adentro, o se han robado cosas en algún momento? Y la segunda pregunta es, ¿si tienen alguna sospecha de quién puede ser? Porque generalmente, ¿no?, en la escuela conocen a todos, o por lo menos conocen al barrio, a las familias de la zona, ¿si tienen alguna sospecha de quién puede ser el ladrón de ruedas? Y nosotros, la verdad que sospecha, sospecha, podemos llegar a tener, pero no exactamente poder dar, ¿no es cierto? Claro, no tienen pruebas. No, 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 no exactamente. Es muy difícil esta situación, ¿no es cierto?, de escuela, y lo que puedo llegar a decirle, que la escuela sí nos sufrió lo que es robos dentro, bien adentro del establecimiento, propiamente dicho, no, tenemos alarma en la escuela, pero no afuera lo que es el predio, ¿no es cierto?, el espacio físico, lo que es de la puerta de la escuela hacia la vereda sería, eso no, pero sí, robos adentro de la escuela este año no tuvimos, sí, años, muchísimos años atrás, sí, y otras escuelas sí sufren constantemente robos dentro del establecimiento. Claro. En este caso, una nuestra. ¿En qué barrio está ubicada la institución, vice-directora? Esto está ubicada en el barrio Juan Domingo Perón, que sería la EX 713. Claro. Un barrio muy populoso, ¿no?, muy concurrido, además, que es lamentable, ¿no?, porque tenemos que hablar de docentes que deberían estar concentrados solo y exclusivamente en enseñar a los chicos, y sin embargo tienen que estar atentos a lo que pasa dentro de clase y también atentos de que no le roben las ruedas afuera. Es una cosa insólita. Exactamente. Es una cuestión que no podemos estar, y tampoco contamos con el personal para poder estar todo el tiempo observando lo que dejamos afuera, ¿no es cierto?, los vehículos, las motos, y se ingresan en una parte de la escuela, motos y bicicletas de nuestros alumnos. Pero obviamente que los autos no tenemos otro lugar donde estacionarlos, que sería de seguridad, ¿no es cierto? Claro. Ahora, otra cosa indignante también es que hace cuánto tiempo se viene reflejando esta situación, cuántas denuncias hubo, y todavía no se garantiza la seguridad en Zasmeña, en esta zona, y en muchísimas otras zonas también. ¿Qué falta por hacer? ¿A quién hay que llegar para que, sinceramente, o sea, no ocurran más estos hechos? Y además el riesgo al que están expuestos, porque ahora estamos hablando de un episodio, este hecho último que se ha conocido, de que, bueno, salieron y vieron que ya el hecho había sido consumado, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te lo enfrentás al delincuente infragante? ¿Cómo va a reaccionar el delincuente? ¿A qué están expuestas, ¿no?, las docentes, las docentes de esa institución educativa? Es realmente una situación muy peligrosa y urgente de resolver. Vicedirectora, le agradecemos enormemente por su tiempo y su testimonio con este hecho tan lamentable. Esperemos que puedan encontrar una solución y seguramente la vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad para ver si se ha podido avanzar en algo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse también con nosotros y preocuparse por este tema que es preocupante para toda la población, no solo San Espeña, sino en sí, en nuestro país. Sin dudas, sin dudas. Muchas gracias, que tenga buen día. Así pasaba, es la vicedirectora de la Escuela de Educación Primaria 990 en el barrio 713 de San Espeña, un barrio uno de los más grandes que tiene la ciudad termal, uno de los barrios más afectados por la delincuencia, uno de los barrios más afectados por la proliferación del narcotráfico también. Y bueno, la escuela no es ajeno a todo eso, indudablemente, la inseguridad no tiene límites y en este caso le ha tocado otra vez, porque no es el primer episodio, a los docentes de la Escuela 990 compartíamos allí el testimonio de sus directivos.